Ana Lorena Moreno Garay, coordinadora del Movimiento Mexicalista de Pie, manifestó que con el amparo colectivo se trataba de unir a los ciudadanos fronterizos para enviar un mensaje a la nación y decirles que no era justa la reforma fiscal. Nos unimos al amparo porque no nos quisieron escuchar, entonces estamos utilizando la vía legal que es totalmente válido y pues es una manera de participar también. Comentó que existen varias maneras de acceder al amparo y registrarse. Hay varias maneras de hacerlo, la primera obviamente es hoy aquí vamos a estar recabando las firmas, traen su copia del IFE, firman y ya con eso nosotros llevamos las firmas a Tijuana. La otra es que visiten la página de internet del amparo que es amparocolectivoenlafrontera.com, ahí están todas las instrucciones, pueden desde la comodidad de su casa bajar las formas, firmarlas, adjuntar su copia del IFE y enviarlas directamente a Tijuana. El paquete que se juntó después de la manifestación se enviará a Tijuana al Consejo Coordinador Empresarial de aquella ciudad. Con información de Oscar Molina, imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com.